Hola, buenas tardes, soy Franklin Vázquez. Como cada domingo de 3 a 4 de la tarde estaremos con ustedes en su programa Visión Empresarial. Hoy un programa sin desperdicio. Hoy vamos a estar analizando lo que pasa en la frontera dominico-haitiana, lo que pasa en los mercados, lo que pasa en términos de lo que es el tráfico de personas de uno o hasta otro lugar y también lo que pasa en términos de lo que es las Fuerzas Armadas nuestras y lo que es también las Fuerzas Armadas, que no hay Fuerzas Armadas, pero hay una policía en Haití. Vamos a estar analizando todo eso y también cuándo comenzó el conflicto con Haití, desde cuándo estamos peleando con Haití. Y hoy también vamos a ver todo lo que pasó en las redes sociales, especialmente la discusión que hay desde el gobierno con Vinicito, con Castillo Semán, que ahí hay un problema que hay que resolver definitivamente entre aliados y gobierno. Y en las redes sociales también vamos a estar hablando del despido de un empleado de Univisión por un acto, vamos a decirlo así, de xenofobia contra la esposa del presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. Y de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de visión empresarial. Iniciamos en el plano político-social. La Junta Central Electoral aprobó la entrega de los materiales que utilizará el Partido Revolucionario Moderno en su Convención Nacional del próximo día 29 de marzo, que incluye 1.500 valijas y 3.000 laminillas para plastificar las actas de votaciones. Continuando con el PRM, el bloque de diputados de esa organización informó que asumieron el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas presentado por la Junta Central Electoral por considerarlo como el más completo de los estudiados. Por otro lado, el jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, informó que los investigadores analizan varios videos calificados de importantes y que podrían ser vitales para aclarar el asesinato del viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos Hilario, perpetrado el pasado viernes 6 de marzo. El senador por Espaillat, José Rafael Vargas, afirmó que el expresidente Leónel Fernández encabezará una serie de actividades por todo el país con miras a obtener la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2016. Vargas habló al salir de una reunión encabezada por Fernández con parte de los miembros del Comité Central del PLD, quienes le pidieron que lance oficialmente su precandidatura. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, declaró que más de 25 militares y policías están involucrados en el presunto fraude superior a los 1.400 millones de pesos en el Banco Peravia, en contra de algunos de los cuales se instrumentarán cargos por varios delitos. Las tasas de fertilidad adolescente en América Latina y el Caribe no han descendido en la misma proporción que a nivel global y las proyecciones arrojan que seguirán en aumento. De seis países de la región que fueron estudiados, República Dominicana ocupó el tercer lugar con más alta incidencia de embarazos en adolescentes con un 25%. Lo supera en Nicaragua y Honduras con un 28 y 26% respectivamente, de acuerdo a un estudio de UNICEF. Pasamos al plano internacional. El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó implementar sanciones contra varias destacadas figuras del gobierno venezolano y declaró situación de emergencia nacional por el, según sus palabras, riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, informó que el gobierno dominicano dispondrá la próxima semana de la reapertura de los cinco consulados dominicanos acreditados en el vecino país de Haití, tras recibir las garantías de seguridad del personal por parte del gobierno del presidente de Haití, Michel Martelly, además de que se retomará el diálogo y las labores de la Comisión Mixta Bilateral que trabaja la agenda de desarrollo de los dos pueblos. Navarro hizo la afirmación tras sostener una reunión bilateral con su homólogo haitiano, Pierre Dulli Brutus, en Guatemala. En otra reunión que ambos diplomáticos sostuvieron en Jiménie, fueron acordados varios puntos para beneficio de ambas naciones, dentro de los que se contempla una mayor seguridad a las misiones diplomáticas criollas en ese país. Regresamos al país, esta vez en el plano económico. Un nuevo informe lanzado por el Banco Mundial sugiere que para seguir siendo competitiva, la República Dominicana deberá adoptar una serie de reformas a fin de mejorar la calidad de sus productos agrarios, fortalecer sus zonas francas y abrirse a nuevos mercados. Finalmente, tres equipos conformados por tres estudiantes de secundaria cada uno resultaron ganadores de la competencia final del programa Banquero Joven Popular, una iniciativa de simulación bancaria del Banco Popular Dominicano y Junior Achievement Dominicana, en la que más de mil alumnos de todo el país, aprendieron sobre liderazgo empresarial, banca y principios éticos en los negocios. Hasta aquí el resumen de noticias de la Semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez, mantenga la sintonía. Continuamos con algo más que tecnología y como siempre tenemos a la experta en este tema, Raquel Michelena. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Franklin, ¿cómo estás tú? Tranquilo, quieto y callado. Qué bueno. Tú estás vestida de azul cielo. Cielo no es, pero bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Raquel? ¿Te acuerdas que nosotros hemos hablado anteriormente sobre la importancia de lo que publicas en tus redes sociales y cómo puede ser tomado y las consecuencias de lo que publicas, qué puede pasar con eso? Tú sabes que a propósito de eso, leí en esta semana una crónica de una muchacha que publicó un comentario, ella iba para África, y publicó un comentario con relación de que ojalá yo vaya allá y no se le pegue una enfermedad como el VIH o el SIDA y dice, ah, no, no se me va a pegar porque yo soy blanca. Ay, ay, ay. Óyeme, la muchacha después de ahí no ha tenido vida. Claro. Hasta Donald Trump hizo un comentario en el tuit de ella y le puso, está despedida. Pero estoy hablando de... Pero tú sabes, ¿es empleado de él o no? No, una muchacha que estaba en el aeropuerto y tuiteó. ¿Cómo ustedes le dicen? Tuiteó. 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 No es como ustedes le dicen, es una palabra ya aceptada por la Real Academia de la Lengua. Tuitear. Sí. Ok. Tuiteó por su celular y puso eso. Y en términos de unas horas, la muchacha estaba volviendo loca de la cantidad. Yo creo que tú hasta que dejara el trabajo. Le ha pasado a muchas personas, sí, porque incluso, o sea, cuando nosotros entramos a un trabajo, hay muchas cláusulas que nosotros cogemos y firmamos. Y como buenos seres humanos que somos, no leemos todas las letras pequeñas porque eso es mucha y lo que queremos es justamente tener un empleo. En esas cláusulas normalmente dice algo de mantener... Privacidad. No, no, no tanto la privacidad, pero mantener un código de ética correcto y mantenerse bajo los reglamentos. Y entre esos reglamentos, la mayoría de las empresas tienen algo que no es evidente, parece para muchos, pero es que no se puede ser racista, no se puede ser... Serófobo. Exacto. No puedes discriminar a nadie por ninguna condición que tengan. Y ese ejemplo que tú me estás poniendo le ha pasado a muchísimas personas y muchas personas han perdido su empleo Como por ejemplo, este muchacho, Rodner Figueroa, el periodista de Univision, comunicador de Univision, que hizo un comentario racista en contra de... ¿Oye, de quién? De la primera dama de Estados Unidos. De la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y fue inmediatamente cancelado. Ah, porque, discúlpame, Raquel. ¿No robaste el segmento? No, no, porque me entusiasma esto, porque definitivamente, cuando uno está frente a una cámara, uno no puede decir todo lo que le venga a la mente. Hay que tener mucho cuidado. Frente a una cámara, en un medio de comunicación, porque independientemente de lo que dicen, que el bullying, la mayoría de las personas nada más creen que el bullying tiene que ver con los niños, con el colegio, etc. Bullying se da en todas las situaciones de la vida. Siempre y cuando una persona se encuentre en un medio que tenga capacidad de influencia alrededor de otras personas, ya estás creando un bullying. Porque no es un comentario constructivo. Es simplemente por lastimar. No, y la semana anterior a esa, Obama había estado hablando de lo que era eso, de lo que era que todavía, aún con los años que han pasado, todavía se sentía cierto racismo importante en los Estados Unidos. Bueno, yo te diría que ahora se siente más racismo que antes. Y es increíble porque justamente cuando tenemos un presidente norteamericano, de color, por primera vez, ahora se está viendo más racismo que nunca. Sí, pero una cosa es que haya un sentimiento racista encubierto y que la gente lo sienta, y otra es que toda una expresión y haga un acto permanente y una manifestación permanente de ello, eso es otra cosa. Un amigo me comentaba, esto de Ferguson y es así, o sea, por ejemplo, lo que ha pasado en Ferguson en Estados Unidos, resulta que si no hubiese estado en las redes sociales, nosotros nunca nos hubiésemos enterado. Y ahora, ¿sabe de cuántas personas le ha pasado eso? Y por no tenerlo en las redes sociales, no lo sabemos. Y nos estamos riendo porque, oye, no sabemos la magnitud que tienen las redes sociales, parece. Porque cuando estamos escribiendo en redes sociales, en medios de comunicación, como un medio como la televisión, como la prensa, comentarios así, que no vienen a nada. O sea, por ejemplo, yo he visto personas que dicen, mi jefe hoy me trató malísimo, es un desgraciado. Pero te voy a decir algo más, ahora que tú traes ese tema. Óyeme, si usted no tiene nada que tuitear, no tuitee todos los disparates, porque, oye, la cantidad de disparates... Hay personas que llegan del trabajo incómodo, como le ha ido, lo publican ahí, y al otro día hay una carta de cancelación, porque lo que menos... Pero no solamente eso, que digo, tanto disparate, que la gente tuitea, porque no tiene nada que tuitear. En el sentido siguiente, discúlpame, si tú tienes una noticia, si tú tienes una problemática, si hay una situación en el país de la cual se merece que tú tengas una opinión, pero cualquier disparate, que la gente vea por la mañana que bosteza, que no bosteza, que va al baño... Oye, eso para mí es... Pero ahora te pregunto yo a ti, ¿dónde estás parado en esto? ¿Qué tú piensas que hubiese sido el castigo correcto para Ronald Figueroa? No, no, la cancelación está bien, porque además, creo, y no estoy tan seguro, que el dueño de Univision, uno de los mayores inversionistas, es el esposo de alguien que trabaja en la Casa Blanca. Él escribió, a propósito de esto, que es muy importante, que él escribió una carta pidiendo perdón, que él no es racista, todas las cosas, que él incluso votó por Barack Obama las dos elecciones anteriores. Óyeme, hay un dicho que dice, no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Es cierto. Después que usted cometió el error, hermano, mire, eso no hay forma en que eso nadie lo... Pero luego tantos años de trabajo en un sitio por un comentario, o sea, mira la fuerza que tienen los medios de comunicación. Bueno, es lo que te digo, tú no puedes aquí venir y pararte al frente de una cámara, frente a miles de personas que te están viendo, y que lo que tú estás opinando para ellos tiene importancia, y decir una cosa que de alguna manera afecta el sentimiento humano. Así es. Y el sentimiento de los individuos, independientemente si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es... Y tenemos que recordarnos que, o sea, estamos bregando con sentimiento de personas. Claro, definitivamente. En todos los ámbitos. Otra cosa que quería comentar es el hecho de que Barack Obama leyó sus tuits crueles, los tuits crueles que le han escrito a él, estaba en el programa Jimmy Kimmel, que a propósito, el programa Jimmy Kimmel es justamente de un comediante norteamericano. Él, su modo de vida es hacer comedia a través de las cosas de la política de Estados Unidos, pero nunca se ve una forma tan denigrante de tratar a alguien de la forma que lo trató la persona que estábamos hablando ahora mismo. No, porque definitivamente un presidente como Barack Obama, igual que el presidente de la República Dominicana, que creo que tú lo vas a tratar ahora también en el segmento, tiene la mitad de la gente en contra y la mitad a favor. Claro. De acuerdo, porque no todo el mundo de alguna manera es consecuente y más que consecuente del partido de gobierno. Sí, hay de la oposición. Entonces, en este caso, tú vas a ver que te van a tirar fuerte, como le está tirando Vinicito al presidente de la República y que Marchena sale en una rueda de prensa que ha estado en todas las redes sociales hablando de eso, de que ya basta que Vinicito arremeta contra... Que le han soportado por mucho tiempo. Que lo han soportado por mucho tiempo. Pero ahora dime tú, ¿tú consideras que es una buena medida? Yo no había dado una rueda de prensa para eso. ¿Por qué tú le estás dando una importancia? Yo tomo una acción. Yo, como presidente de la República, ¿de acuerdo? Yo, cada uno de los miembros de la Fuerza Nacional Progresista que está en el gobierno, se van para su casa. Y ya tú resolves el problema ahí. Ahora, de ahí en adelante, entonces el gobierno tiene que saber que le van a dar muchas más cajetas. Pero, la verdad es que no comprendí esa rueda de prensa. Sí, la rueda de prensa per se tenía el sentido de apoyar lo que dos muchachos que trabajan con Marchena habían dicho, le habían dicho a Vinicito, por lo que había dicho días anteriores. Y él lo que estaba era apoyándolo y que ya basta. Pero así tú no vas a resolver un problema, porque así tú lo que estás creando... ¿Cómo yo hubiera hecho? Vamos a una reunión, ven a Palacio. En el Palacio vamos a sentarnos para discutir. Claro, eso yo pienso. ¿Cuál es el problema? Y además, si tú eres aliado del gobierno y tú llegaste ahí por el gobierno, porque Vinicito es diputado, por el gobierno. No por otra cosa. No por la Fuerza Nacional Progresista, sino por el gobierno. ¿De acuerdo? Y lo de la Fuerza Nacional Progresista que está en los puestos públicos es por el gobierno también. Disculpame que te hayas robado parte de la cosa. No, no, yo creo que este segmento lo vamos a tener que repetir. Gracias. Gracias, Raquel, por esa información interesante. Pero le falta un tema importante para los usuarios de Apple, y es el hecho de que ya pueden respirar. Ya el iTunes Store está funcionando como tiene que funcionar, el App Store está funcionando como tiene que funcionar. Este jueves tuvo inconvenientes, y el miércoles también, de que los usuarios de Apple no podían entrar a las tiendas de las aplicaciones ni a las tiendas de la música. Y también se afectó con el método de pago de iPad. Gracias, Raquel, por esa información tan interesante. Te veo el domingo que viene. Así será. No se vayan, nos vemos después de la pausa, por favor. A finales de esta semana, y en el marco de lo que es la segunda semana económica y financiera que se celebra en el Banco Central de la República Dominicana, el gobernador de esa entidad ha hablado del alza en la tasa de interés que se viene verificando en los últimos días en el mercado financiero de la República Dominicana. Creo que en este mismo programa habíamos advertido de que las medidas que se habían tomado para controlar de alguna manera el alza en lo que es la tasa de cambio y el tipo de cambio iba a influenciar en el aumento en el aumento en la tasa de interés con el agravante de los efectos que esto podía tener en lo que es el crecimiento económico. Porque ustedes saben que cuando se restringe de alguna manera la cantidad de dinero en circulación, las tasas de interés comienzan a subir, por lo cual entonces los empresarios, los que implementan proyectos, ya disminuyen lo que es la demanda de dinero para esos fines. Y el gobernador del Banco Central ha dicho que esa entidad ha nombrado una comisión junto con la superintendencia de banco para investigar lo que está pasando en ese mercado. Y bueno, que se nombre una comisión creo que no es ningún problema. El tema es cómo las autoridades monetarias no, de alguna manera, no pronosticaron que eso podría ocurrir. Y si ocurre, si se pronostica, entonces se hubieran podido implementar medidas y políticas para enfrentar de manera inmediata ese aumento en la tasa de interés. Porque definitivamente las inversiones en los países, sobre todo en países pequeños, depende mucho de los mercados financieros, depende mucho de la cantidad de dinero que estén en los bancos, registradas en los intermediarios financieros. Entonces, obviamente, si a usted le suben una tasa de interés de 10 a 15 o de 18 a 20, estamos hablando de una diferencia importante cuando de retorno del dinero se trata. Porque estos países, de nuevo reitero, necesitan tasas de interés bajas, tasas de interés de largo plazo para que la gente quiera invertir, para que la gente pueda tomar un préstamo para comprar bienes y servicios y también se incentive lo que es el consumo. Porque el consumo, de alguna manera, es lo que hace que haya un crecimiento económico, porque si hay consumo, la gente, entonces, más que la gente, los empresarios se van a ver motivados a ofertar y a producir más y eso hace que el valor agregado aumente. Por lo cual, creemos importante que las autoridades financieras, las autoridades monetarias y financieras de la República Dominicana implementen medidas en lo inmediato para que este nivel de tasa de interés se reduzca y entonces podamos motivar, podamos fomentar el crecimiento de la economía. Nos vemos después de la pausa, que venimos entonces con el debate de la semana. Continuamos con el programa y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo, hemos invitado al licenciado de Móstenes, Félix Paniagua, historiador y general retirado, pero mi historiador de cabecera. Hermano, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Usted me tenía abandonado ahora en abril. Usted me tenía abandonado a mí. Iba a ser dos años. Usted es lo importante aquí en el país. Usted es el historiador, usted es el que sabe de lo que está pasando en la frontera dominico-haitiana. Bueno, no va a dar el caso y yo no quiero tener enemigos los economistas, que son los que dirigen a los historiadores y todo el mundo. General, lo he invitado porque la República Dominicana en estos momentos se debate permanentemente en los medios de comunicación el problema con Haití, el problema con los haitianos y tenemos problemas en diferentes niveles, en términos comerciales, en términos de las relaciones diplomáticas y en términos de lo que es también las relaciones hasta personales. Por ejemplo, el caso este del muchacho haitiano que lo ahorcan y lo ponen en una plaza pública en Santiago, también las investigaciones que se dan, los policías de Haití que vienen a la República Dominicana y son informados, lo que pasa con la quema de banderas y toda una problemática que se ha generado el plan de regularización. Y entonces yo lo he invitado para que la ciudadanía entienda y conozca de dónde viene toda esta problemática con Haití. ¿Desde cuándo nosotros estamos, de alguna manera, luchando y teniendo enfrentamientos con los haitianos que por décadas se agudizan y por otras décadas hay unas relaciones más o menos armoniosas? Pero para que nos explique y le explique a la ciudadanía exactamente cuándo comienza nuestro problema con Haití. Bueno, con Haití como Haití, como República o como los vecinos del occidente, porque hay varias fases. Luego con la llegada aquí de los españoles, ya con el afán, a los 20 años de estar aquí para 1520, ya no se buscaba oro, ya no se buscaba plata, ya lo que había que colonizar es distribuir los nativos, lo que llamábamos indios, para producir productos tropicales, entre ellos la caña que la traen de la India. Al ver este terreno tropical, entonces se dan los primeros ingenios, tanto en la parte de occidente como en la parte de oriente, que es lo que le llamamos dominicano. Es decir, lo que habíamos sido evangelizado por los padres dominicos, y de ahí que viene dominicano. La parte occidental, como son más altas, su terreno más agreste, si usted se pone a ver, la parte occidental, altura en el vocablo, no idioma, de los nativos quiere decir Haití. Por eso cuando usted va a Samanaora, se llaman los haitices, es decir, varias alturas. Como si coge al norte, Sibao, valle de tierra llana y fértil. Si coge para Mao, Mao, tierra entre ríos. Entonces, de ahí es que vienen las dos nacionalidades, haitianos, lo que están en la parte alta, dominicos o dominicanos, lo que están en el oriente. Ahora, con la llegada, para ir haciendo esa construcción con el nativo, que va desapareciendo a los 25 años, ya aquí no hay nativos, de 200 mil aproximadamente, o 300 mil que tenía la isla, Quisqueya, Quisqueya, que los españoles la bautizan como la española, como bautizaron a Cuba, la isla de Juana, y a Puerto Rico, el rico Borinquen, que es su nombre autóctono. Entonces, se van creando las nacionalidades, a partir del 1520, se traen negros para cortar caña, para sembrar caña, y ahí me hace... Esos son los que vienen de África. Lo que traen de las costas norte de los Estados Unidos y traen del África. Al traer esos negros, y aparearse con el nativo, o indio, y aparearse con el blanco, es decir, el europeo, es decir, los europeos que vienen y se encastan con la india, porque no quiero utilizar esa palabra de encaste, si no se apareen, forman familia, le llamamos el criollo, porque así se llama en América entera. ¿Qué es lo que es el criollo? La simbiosis del europeo con el nativo o indio. Entonces, cuando vienen clases negras puras, ahí nace otra denominación racial que se llama el mulato, que nosotros tenemos muchos de mulato. Ok, entonces el criollo es la mezcla entre el indio y el europeo. Exacto, el nativo con el europeo, porque aquí no había ni indio. Se dice indio porque Colón pensó, según la bitácora, que había llegado a la india. Que había llegado a la india. Ok. Estamos acá. Entonces se va creciendo, y cuando los negros se van terminando las construcciones, se van colocando en la parte agreste, Haití. ¿Qué sucede? Que los europeos, específicamente Francia, su camino natural hacia la india, es el paso de los vientos. ¿Qué es el paso de los vientos? Donde está Guantánamo, donde está Haití, si usted se pone a ver el Atlántico y el Caribe, esa es la ruta, porque en el mar tienen las rutas. Entonces ese paso de los vientos, repito, entre Cuba y Haití, entonces comenzó el mercado de negro, a desmontar negro, a hacer corrales de negro, y lo establecieron en la zona más agreste. Ok, es decir, en la zona de Haití. Sí, exactamente. De ahí que entonces están, los que están en las alturas, haitianos y los dominicos, dominicanos. Pero hasta ese momento no había una división territorial. No, 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 la isla... La isla era única. Única. Indivisible. Y de España. Y de España. Porque la han ocupado. Ok. ¿Qué sucede? Francia, con el mercado de los negros, agarran y ven, necesitan dulce. O sea, lo que es la rapadura. Ajá. O panela, que es el dulce, porque no era tan... Y entonces hacen colonias de caña allá para producir dulce. Llega creciendo tanto, el mercado es bueno, porque la mano de obra es barata, y el mercado asegurado en Europa y en la India, la cambian por especie, y entonces crece esa economía. Hasta que en el 1691, se da lo que se llama la batalla de Sabana Grande de Limonade, allá en el fuerte de Vallajal, lo que hoy es cabo haitiano, entre españolizados y los colonos franceses. ¿Por qué peleaban? Por el agua. Porque el agua dulce de ese río, de nosotros, que le llamamos el Bajo Yaque, le decían... Todavía cuando dos personas pelean aquí, dicen, se armó un rebú. Entonces ellos le decían en francés, el río Regú. Entonces una degeneración de Regú, viene un rebú peleando por el agua. Y se da esa batalla en 1691, que nosotros la celebramos aquí. Pero esa batalla se da también en la zona agreste. O sea, en... Es más o menos entre Montecristi, pero exactamente donde está hoy el cabo haitiano, el fuerte de Vallajal, o la sabana de Limonade, que está del lado de ellos. Ok. Ahí los españolizados, nosotros los criollos, vencemos, lo echamos un poco más para allá, lo sacamos del lado de Montecristi, Santiago Rodríguez, de Dajabón, y entonces lo llevamos hasta el cabo haitiano. Ellos quedan allí, los negros, dirigidos por franceses, y nosotros los nativos, por españoles. Eso trae... Ahí comienza una división ya mucho más clara. Pero no... Una división de lengua, racial, de conducta, pero no una división legal, de estamentos legales. Es decir, no una división territorial marcada, establecida. Al contrario, entonces a los seis años después, en 1697, ¿acuerdan que estamos hablando? En 1691. Entonces se trata el tratado de Rizuit, que se hace en Europa, en Rizuit, una ciudad de Holanda. Ahí se ponen de acuerdo de que los españoles dicen, sí, respetamos esos ingenios allá, respetamos esas colonias negras que ustedes tienen allá, dirigidas por los franceses, y algún día haremos una división. Eso se queda como cuando dos hijos o tres hijos muere su papá, cada quien hace un pedazo. Aunque no hay una división, pero cada quien coge un pedazo. Exacto. Pero no hay un deslinde legal. No hay un deslinde. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Para ir avanzando rápidamente, en la construcción... Lo que me gustaría decirte que... Entonces ahí, el tratado de Rizuit, ya entonces trae lo que se llama el tratado de Aranjuez, 1777, casi 100 años después. Ahí sí se traza... Se establece una división. Exacto. Y esa es la primera división. ¿Dónde es que se hace? Llega en el río Masacre, va por el río Artibonito y termina en el río Pedernal, pero, ¿qué sucede? Cuando Francia, y España, a Francia en 1789, hace el Estado Republicano y España queda con el Estado Monárquico, entra en guerra de ropa, lo que conocemos es la guerra napoleónica. Ok. ¿Qué hace Francia? Toma la iniciativa, invade el norte de España, lo que nosotros llamamos la Cataluña, y entonces después España dice, mira, yo no tengo fuerza militar para sacarte de aquí, yo te doy unas islas que tengo en el Caribe, en América, y ahí es que viene lo que se llamó en 1795, el Tratado de Basilea. Ya entonces, ya ahí entonces se le cede formalmente España a Francia. A Francia. Y se van los franceses, y se van los españoles. Se van los españoles. Ajá. ¿Y qué queda entonces aquí? ¿Cómo queda la división? Bueno, entonces todo es francés, pero los... ¿La isla completa? La isla completa. 1795. Ahora, ¿qué sucede? Los haitianos se declaran en 1804 independientes, y matan. ¿Independientes de quién? ¿De Francia? De Francia. Francia le obliga a pagar una indemnización enorme, y allí entonces el general de Salines que declara, y surge entonces un general llamado Petión. A la muerte de Petión se dividen, entonces la parte norte del sur, que conocemos como el rey Cristóf. Es decir, cuando los haitianos declaran su independencia, toda la isla hispaniola era de los haitianos. Era de los franceses. Era de los franceses, pero si los franceses sacan a los franceses, si los haitianos sacan a los franceses, entonces todo era de los haitianos. porque entonces nosotros quedamos gobernados por los franceses, y ellos, con el Tratado de Aranjuez, se quedaron con el pedazo de Aranjuez. Que ya se le había sido un pedido. Correcto. Ahora, en 1804, los haitianos se rebelan contra los franceses, se declaran libres, independientes, mientras que nosotros seguimos siendo franceses. Nosotros nos entusiasmamos con la revolución haitiana, y en el 8, 1808, mediante la batalla del palo hincado, nos independizamos de los franceses, que hay que suicidar incluso el general Ferran, un mayor general de la... Pero ya lo que quedaba de los franceses, era poco, no era, digamos, un ejército. Bueno, quedaba el Tratado de Aranjuez. Sí, pero lo que digo es que... El 75% de la isla quedaba con Francia. Ok. Entonces nosotros sacamos a los franceses de aquí. Entonces ya lo sacaron los haitianos, y lo sacamos nosotros. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en 1810? Como no pudimos hacer los contactos con otras potencias, entonces esa es la potencia y se da el Tratado de París, 1810. Quiero aclarar eso, que aquí cuando se dice que la España boba, no, que no éramos franceses, que no, no, no. Nosotros mediante el Tratado de París de 1810, que se hace en la capital de Francia, volvemos a ser españoles nuevamente, y España manda en 1811 un gobernador. ¿Qué sucede? Aquí se mantiene el Estado español hasta que también nos entusiasmamos los nativos, y cuando vemos esas batallas de liberación y de emancipación en Sudamérica, lo que llamamos la batalla de Boyacá, Junín, Bombaná, Maipú, lo que es la liberación de América, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, nosotros también nos lo insubordinamos a ellos en 1821, y nos declaramos independientes. Ok, ok. Y tratamos de que nos reconozca la Gran Colombia. ¿Qué hace Haití? Al ver que nosotros estamos buscando una potencia, lo que hace es que viene el primero de enero de 1822, Y nos invaden. Y nos invaden y gobiernan 22 años aquí. Es decir, de 1822 a 1844. Pero había un idioma diferente. Habían condiciones hispánicas, ellos afrancesadas, nosotros el mulato, con ascendencia hispánica, ellos el negro puro, y bien lo dicen los tratadistas del derecho. No se pueden gobernar dos pueblos con costumbres diferentes, porque la primera fuente del derecho es la costumbre. Ok, entonces ya estamos en la independencia, 1844, en donde ya, digamos, los padres de la patria inician todo este proceso de emancipación, entonces se da el trabucazo, y ya sacamos a los haitianos del lado dominicano. Ok. Nosotros el 27 de febrero, día martes, año bisieto, de 29 días, proclamamos el Estado con el nombre de la República Dominicana. Los haitianos no aceptan eso, y estuvimos 12 años de guerra ininterrumpida. Después del 1844. Desde la noche del 44. Hasta el 66. Hasta 1856, nosotros entramos en combate. Se hace una tregua, y nosotros apelamos a la Santa Sede, pero nosotros lo que reclamamos es el Tratado de Aranjuez, 1777. Los haitianos se sientan a dialogar, pero no reconocen todavía la República Dominicana. Conclusión. Bueno, en 1863, perdón, en 1861, nos anexamos España. Los haitianos ahora quieren ser amigos de los dominicanos, porque le atormenta una potencia europea en la isla. Al otro, ellos entienden, nos van a invadir un día adentro. Ok. Y vamos a perder todo. Entonces, preferimos ayudar a los dominicanos, y por eso el general Yefra, jefe del Estado haitiano, le da todas las ayudas, incluyendo a Francisco Sánchez del Rosario, que cumplió año ahora, como estuvimos hablando, le da toda la ayuda, y por eso Francisco de Rosario Sánchez dice en su proclama, entro por Haití, porque no puedo hacerlo, por otra parte. Y si alguien pretende, mancillad mi nombre, yo soy la bandera dominicana. ¿Por qué por Haití? Porque el general Yefra, presidente haitiano, da toda la ayuda para sacar aquí. Pero para ubicarnos un poco, y ubicar a los televidentes, en ese momento, ya Haití era un Estado. Desde el 1804, Haití ha estado 40 años primero que nosotros. Y más desarrollado que nosotros. Pero claro que sí. Económicamente. Económicamente. Políticamente. Políticamente. Socialmente. Todo. Todo. Tenía sus poderes, ya su ejército establecido, su gobierno, su congreso, y sus leyes francesas. Eso es código francés, es producto de una revolución social. Es Haití. Ahora, los haitianos, en 1865, cuando viene el gobierno de la restauración, es primera vez, permítame, que se dan las manos. Y hacen el contrato de amistad eterna. ¿En qué año fue eso? 1865. De amistad eterna entre Haití y República Dominicana. Y República Dominicana. Pero no reconocen todavía el Estado Dominicano. No reconocen el Estado, pero somos amigos. Y es en el 1874, cuando el gobierno de Eugenio María González, un gobierno del Partido Azul, que después rompe con ellos, hace el Partido Verde, que de eso hablaremos, que Haití se sienta a hablar un tema de frontera. Pero cuando se habló de la frontera de Aranjuez, Haití dice que no. ¿Y qué frontera ellos querían? Más para acá. Más para ellos, donde a los últimos lo consiguieron. Ellos modificaban la frontera, donde nosotros tuvimos que dar después, y vamos a ver ahí, 5.600 kilómetros cuadrados. Tuvimos que cederle a Haití. Cederle a Haití. O sea, esa frontera que nosotros tenemos. Estaba mucho más para allá. Pero claro que sí, el departamento del Artibonito. Es decir, la provincia del Artibonito. Lo que están hablando por la televisión y las radios, sin saber historia de lo que pasó con Haití, que sepan lo que está hablando el general. Continúan a generar. 1874, Tratado de Comercio y Amistad. Pero no definición de fronteras. Porque los dominicanos decíamos frontera de Aranjuez. Y ellos no. No frontera de Aranjuez. Volvemos a juntarnos. En 1899, el presidente dominicano, porque primero el presidente Domingué, en 1874, no aceptaba la frontera de Aranjuez. Entonces el presidente Sam, se reúne con el presidente Erox, con Lili, en el mes de mayo de 1897, para hacer una delimitación de frontera total, perenne. Y definitiva. Definitiva. Y ahí es que se hace. Y ahí es que se hace. No, porque el presidente Erox, se reúne con él el 25 de mayo, y el 26 de julio, el presidente Erox, lo... Ah, lo matan. Lo matan en Moca, el 26 de julio. Entonces, ¿cuándo se da, cuando se da definitivamente, el establecimiento de esa frontera? Mira, en 1810, en 1802, en 1902, en 1902, estuvimos al borde de una guerra entre los dos países. En 1910, en el mes de diciembre, el presidente Erox, el presidente Erox, que mata a Lili, íbamos a tener un enfrentamiento, y los norteamericanos entraron. Y metieron la paz, que tenía ya influencia en el Caribe. Eso se llama la alarma cívica, diciembre de 1910. En 1915, los haitianos lo invaden los norteamericanos, y a nosotros en el 16. Ahí ya no se habló de frontera, porque Estados Unidos tenía un gobernador allá, y un gobernador aquí. Pero nótese, no un gobernador para la isla, sino un gobernador en cada pueblo, porque los Estados Unidos estaban conscientes que estaban gobernados dos pueblos diferentes. Ahora, vamos a establecer una frontera en el programa, para irnos a una pausa, y volvemos con esta conversación tan interesante. No se vayan, que estamos hablando del problema haitiano. Continuamos con el programa, y estamos en el debate de la semana, en una conversación interesantísima, con el general retirado, de mosto en el Félix Paniagua, historiador, y hablando del tema haitiano, del problema haitiano. Nos quedamos, general, en el mil ochocientos quince, con la entrada de los americanos, tanto a Haití como a República Dominicana, y el nombramiento de gobernadores en ambos pueblos. ¿Qué pasó a partir de ahí con los haitianos, y en qué momento se da la división definitiva de la frontera? Sí. Como le dije, con la llegada de los norteamericanos, invadir Haití en el quince, y a nosotros en el dieciséis, pues no se habló de limitar fronteras. Pero quiero especificar y puntualizar, que a pesar de que estaba Estados Unidos, como estado ocupado, la isla, la hispaniola, como ya se llamaba, a partir del catorce, nótese, que pusieron gobernadores diferentes, o sea, que no quisieron unir el pueblo. Ok. Porque sabía que gobernaban dos pueblos diferentes, con costumbres diferentes. Haití era colonia, y nosotros también era colonia de Estados Unidos. De aquí, los Estados Unidos abandonan en 1924, pero siguen en Haití hasta 1935. En Haití ellos pusieron un gobernador civil político, que recayó Luis Borno, mientras había un gobernador militar, que era el coronel CUT, que por cierto reconoció a Trujillo, los enlaces para que lo reconocieran como presidente. Ok. Mientras que aquí en el 24, se hicieron elecciones el día 12 de julio, y se elige el general Horacio Vázquez Lajara. Horacio Vázquez dentro de su plan estaba, que se hiciera en su gobierno, la frontera. La frontera. Y tampoco se hacía. Sí. Entonces en 1929, en el mes de diciembre de 1929, se reunieron Luis Bornoz, y el general Horacio Vázquez, y se delimitó una frontera, de 390 kilómetros, que es lo que tenemos. Ok. Y entonces se le entregaron a los haitianos, 5600 kilómetros cuadrados, lo que es equivalente aproximadamente a 367 mil tareas de tierra, que es el departamento del Altibonito. Y hay cinco pueblos grandes, el Atalaya, San Miguel del Atalaya, Ranchos Mateo, hincha, y parte de lo que se llama Cachi. Que hincha fue que nació Pedro Santana. El primer presidente constitucional de nosotros. O sea, repito, hincha. Al Atalaya. Que nació en hincha. En un pueblo haitiano que antes era dominicano. Sí. De acuerdo a la proclamación de nosotros. De acuerdo a nosotros. Y eso ayudó mucho a la negociación. Ok. ¿Qué sucede? Pero la historia cambió cuando llega Trujillo. Ahí vamos. ¿Qué sucede? El general Horacio Vázquez de la Jara termina la delimitación, por eso los bornes o las pirámides, dicen 1929, los 390 kilómetros que se extiende desde la laguna de Manzanillo hasta Pedernal, con los ríos también, los límites marinos, donde nosotros tenemos en punta presidente Manzanillo y tenemos parte de la desembocadura del Pedernal al sur. Concluyo mi exposición en ese sentido, de que Horacio Vázquez era expuesto el 23 de febrero del 30. Y entonces, como Haití no tenía congreso, porque los americanos todavía estaban allá, no pudo rectificar. Porque toda negociación para que sea eterna, permanente, legal, tiene que estar rectificada por el congreso de un país. Entonces, como Haití estaba invadido, tenía un gobernador, pero el congreso estaba suspendido. Entonces, al llegar Trujillo a la presidencia, en mayo del 1930, se empezaron las negociaciones con el presidente que se eligió allá, Stenio Bison. Ok. Y es en marzo de 1936, con una visita que hace el generalísimo Trujillo, Haití, se firman los acuerdos y ambos congresos rectificaron. Pero, ¿cuándo hay la problemática esta que se dice que Trujillo mató 37 mil haitianos? No, ya hay la acusación de la matanza de haitianos, supuestamente, porque nunca fue probada, ni la cantidad ha sido rectificada, fue ya en el 1937. Ya nosotros teníamos unos límites fronterizos, incluso Trujillo había visitado Haití y el presidente... Y ya había un mercado establecido ahí en la frontera. No, el mercado establecido, el mercado entre las dos estados, está desde 1874, cuando el viejo tratado de Eugenio María González decía comercio y navegación y amistad, pero no la rectificación de la frontera de Aranjuez. Ok, es decir que nosotros tenemos comercio con Haití desde... Legal, desde 1874, y Haití reconoce la independencia del Estado Dominicano desde 1874 en el gobierno de Eugenio María González y del otro lado, Domingué. El presidente Domingué haitiano reconoció la independencia. Pero, general, un paréntesis ahí. ¿Pero por qué los dominicanos no se iban a trabajar a Haití cuando Haití tenía mejores condiciones económicas que las que teníamos nosotros en un momento determinado? No, es que nosotros... Cuando ellos tuvieron mejores condiciones económicas, nosotros vivíamos una sociedad rural donde no exigía tantas cosas, sino que con lo que teníamos eran 300 mil personas aproximadamente a 250 mil cuando se proclama la independencia. Ok, ok. Nosotros sí teníamos negocios, pero el problema de nosotros es el negocio informal que tenemos. A la hora que nosotros podamos, con la ayuda de los dos Estados, con asesoramiento de Estados más grandes, controlar lo que se llama el contrabando, pues nosotros podríamos hacer una frontera más segura y dos países más felices. General, muchas gracias por todas esas informaciones interesantísimas, porque cuando uno oye los medios de comunicación en el país, la radio, la televisión, por las redes sociales, hay una cantidad de gente hablando disparates en el sentido de... con propuestas, con ideas, pero no conocen la historia, no conocen todo esto que usted nos ha contado. Hemos estado siempre en problemas con Haití, por el tema de esta, no solamente de la frontera, sino por el tema del desarrollo económico y social. Y obviamente, la independencia nuestra de Haití fue un punto de inflexión importante, que de alguna manera, algunos historiadores entienden que el conflicto viene también a partir de ese momento, cuando se agudiza. ¿De acuerdo? Juntar dos pueblos, vuelvo y repito, de una costumbre y de etnias diferentes, eso será un conflicto, aunque tengan los ojos azules. Porque miren Irlanda, lo del sur de Irlanda, lo del norte de Irlanda, siempre tienen problemas y conflictos. Gracias, General. Y a ustedes, gracias por haber estado con Visión Empresarial este domingo en esta discusión tan interesante. Esperamos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!